Buen día para todos, buenas tardes a todos, la verdad que sí, nos faltó la comparsa nomás acá para festejar el carnaval. Bueno, gran día martes hoy con 1.100 cabezas encerradas, muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas de menor cantidad. Buena vaca, mucha vaca con cría hoy, te diré con valores entre los 1.650 pesos hasta los 1.800 para todo el consumo liviano bueno. Tenemos un muy buen novillito, el novillito hasta 400 kilos entre 1.600 y 1.750. Y algún novillito un poquito más pesado entre los 1.600 y 1.710 pesos. La verdad que un muy buen consumo, la hembra también, había poquitos lotes de hembra entre 1.700 y 1.750. Vaquillonas pesadas no hubo, hoy la vaca con valores entre los 1.250 y 1.360 pesos. Y alguna vaca inferior entre los 1.100 y 1.200 y alguna vaca conserva por ahí bastante flaca entre 800 y 1.000 pesos. Algunas buenas vacas de invernada con valores entre los 1.000 y 1.200 pesos. Y hoy la invernada te diré que vendimos el mejor ternero entre los 2.250 pesos, un ternero limango muy bueno. Y el resto entre los 1.700 y 1.850 pesos. Novillito y vaquillonas algo recreado, 2.20, 2.30 con valores entre los 1.720 y 1.850 pesos. Gran remate el de hoy, festejando como vos dijiste, el carnaval. La baiaажи mate. Loaron de juegos. No, esavaría gente es el resto. No es unaaresa que ha dejado un acuerdo para el que vamos a dejar estamos evaluando. Y eso es lo que se ha ayudado. No es ninguna intención. Lograma energía de estas respuestas. Y esto se ajuste. Como tú la tarjeta que intent Classify, ¡Gracias!